Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista. Es hora de despedir este 2022 lleno de sorpresas y emociones, así que hoy te mostraré un top 10 de los peces que no conocía y que descubrí este año. Algunos de ellos ya tienen ficha en nuestro canal donde hablamos más extensamente sobre sus cuidados por si gustas pasar a verlos. Otros aún están en espera de subirse en próximas videofichas. Deja tu comentario sobre cuál fue tu favorito y si tú ya conocías a toda esta colección. Sin más que decir, comencemos. En el puesto 10 tenemos a la garrapanda, un pez de fondo come algas muy carismático por tener colores vivos y llamativos, además de un comportamiento pacífico y activo por toda la parte baja del acuario. Si quieres variar un poco de las típicas corredoras y plecostomos, este pequeño amigo procedente de Asia es para ti, ya que también aporta un granito de arena en la limpieza de nuestra pecera. Su tamaño es diminuto, apenas de unos 4 centímetros, lo que lo hace ideal para tanques desde los 40 litros. Solo recuerda que deben de vivir en grupos para evitar el estrés y un comportamiento más natural. Ojalá que en tu localidad esté a tu alcance y puedas considerar hacerte de algún cardumen para la parte baja de tu acuario y lo disfrutes al máximo. El siguiente de la lista es un raro tetra para los coleccionistas de los peces translúcidos. El tetra de cristal de las montañas o proteichirodon pi me dejó asombrado cuando tuve la dicha de descubrirlo. Hace un tiempo hicimos un top 4 de los peces translúcidos en donde seleccionamos a uno de sus primos, el tetra pristela por ser falto de colores, pero si hubiera visto antes este pez seguro hubiese peleado la corona. Este tetra es prácticamente invisible bajo el agua y en nuestro acuario apenas podemos ver la parte de su columna vertebral y su área abdominal. Sé que muchos prefieren peces coloridos para sus acuarios, pero a mí no deja de asombrarme como la naturaleza adapta a estos tipos de ejemplares y disfruto mucho de mirarlos en diferentes tipos de acuarios. Me pregunto cómo se vería un cardumen de estos peces junto a uno de tetras de gota de sangre, a que suena de lo más curioso, ¿no? Para el puesto 7 tenemos a uno de los llamados nanopeces y uno verdaderamente curioso. El gobio ani pertenece a esta hermosa familia serpentiforme de tallas diminutas y colores exuberantes. Este pez no es la excepción, solo mira el gran contraste del rojo de su cuerpo con el azul de su parte rostral. Es un pez herbívoro que se extrae de la naturaleza, ya que su reproducción en cautiverio es un misterio, así que hay que tener en cuenta esto para agregarlo a un acuario maduro para que pueda tener a su disposición algas naturales en las que pueda pastar. También podremos adaptarlo a algún alimento de fondo con este ingrediente para que goce de una buena salud y verlo con sus bonitos colores. Aunque son un tanto territoriales entre los machos, podemos mantener a un buen grupo con escondites suficientes para delimitar su área de recreación. Son estupendos para un biotopo asiático con peces de talla mediana para hacer un contraste en la parte baja de nuestras peceras. Para el lugar número 6, destinamos no a uno, sino a toda una pequeña subfamilia de los conocidos guramis enanos. Su género es el paroprosmenus y son diminutos anabatidos con diversos colores que comparten la forma clásica de un gurami pigmeo. A pesar de sus escasos 3.5 centímetros de largo, son apreciables por su nado lento y armonioso al compás de su textura y colorido. Los machos son bastante territoriales entre sí y pueden llegar a convivir cuando el acuario dispone de un buen espacio de nado y una gran cantidad de plantas donde esconderse y descansar. Creo que para muchos mantener un proyecto así sería ideal si no disponemos de grandes acuarios, ya que se puede tener uno quizá no mayor a 80 litros para colocar a un grupo de hembras y algún macho. Lamentablemente son poco conocidos, difíciles de encontrar en tienda y un tanto exigentes sobre la limpieza del acuario, pero sin duda uno de los peces que más me han cautivado este 2022. Ya por la mitad de la lista se encuentra un vivíparo endémico de mi país y que se ha reintroducido en la naturaleza hace poco tiempo gracias al esfuerzo de muchas personas y organizaciones. El pez tequila nos recuerda un poco a otros vivíparos como el plati o el pez espada, pero con un ligero toque de elegancia único. Son de un color gris sólido con un toco de color amarillo en las aletas lo suficiente para hacerlos contrastar en acuarios plantados. Seguramente tener a un grupo y preservar a este género tiene de satisfacción a naturalistas y quizá algún afortunado aficionado. Este pez es un ejemplo de cómo debemos esforzarnos para preservar el entorno natural de nuestras mascotas para continuar disfrutando de este bonito pasatiempo con responsabilidad. Ya acercándonos al podio tenemos a un tetra enigmático. El tetra Helios es poco conocido pero muy interesante. Su color negro con aletas rojas es una de las combinaciones más exóticas del reino de los peces y es precisamente esto lo que lo hace un espécimen muy cotizado. Pertenece al subgénero Ifisobricón y comparte tanto su forma como la mayoría de sus cuidados. Deben de vivir en un entorno plantado y con un buen número de integrantes para que tenga un desarrollo favorable y un comportamiento más natural. De lo contrario suele tener riñas un tanto beliberantes y puede causarse daños en las aletas de sus rivales u otros compañeros. Aun con todo esto es un candidato estupendo para acuarios plantados comunitarios y fácilmente puede ser la estrella de tu pecera solo que encontrarlos en tienda no es nada sencillo y te deseo buena suerte para tenerlos. Sigamos entonces con la lista. La medalla de bronce se lo lleva otro tetra y es que este año hemos descubierto muchas joyas ocultas de este género pero este verdaderamente me enamoró. El tetra tucano es un pequeño pez de América del Sur que lo tiene todo. Un color fascinante entre tronos amarillos y negros, un tamaño ideal para acuarios pequeños o tanques grandes cuando están en gran número y son pacíficos, de un activo nado en todo el acuario. Podríamos seguir enlistando más y más cualidades pero te recomiendo que pases por su video ficha en este canal. Solo quisiera resaltar que entre los tetras de este año este es el que más recomiendo. He sabido de importaciones en algunas tiendas y compártelo si alguna vez los has podido ver en tu localidad. Vaya que tengo ganas de cuidar a esta especie alguna vez en mi vida y recrear un tanque regional con algunos de los peces que hemos visto hasta ahora. Vamos entonces a terminar con los últimos dos puestos que seguro te van a encantar. Este pez gobio casi se roba la corona por ser muy exótico y colorido. Su nombre es el gobio neonarcoiris y pertenece al género istifodón. De ser sincero no recuerdo ni siquiera como descubrí a este hermoso ejemplar pero estoy muy contento de haberlo hecho. La gama de colores es grande y resalta el amarillo, el naranja y el azul pero hay otros pincelazos que adornan su cuerpo y aletas por igual. También tiene una forma curiosa y una exuberante aleta dorsal negra. Su talla no mayor a los 3 puntos centímetros de largo lo hace perfecto para pequeños proyectos en donde se puede colocar un grupo de un macho por varias hembras. Entre el género masculino puede haber pequeñas luchas por el territorio así que es mejor colocar mucha decoración. Su alimentación es exclusiva de algas así que como siempre recomiendo para cada gobio debe estar en un acuario maduro y ciclado. La calidad de agua deberá ser impecable pues son extraídos de su entorno natural y no les va nada bien las sustancias nitrogenadas. Con el puesto 2 queda claro quien es el rey de los peces gobios. El primer lugar no puede ser para otro pez, cuando lo vi por primera vez quedé boquiabierto. He de admitir que no soy un amante de los peces beta pero el beta macrostoma es una excepción. De buenas a primeras dista de ser un beta convencional en muchos sentidos. Si es cierto que es capaz de vivir en pareja pero no tolera a los machos como es la regla general en este grupo de peces. Sin embargo su cuerpo es más grande llegando a casi los 12 centímetros. Son robustos y poseen poderosas bocas para atacar a sus rivales. En la época de cría le sirven estas para incubar a sus crías a diferencia de los nidos de burbujas de otras variedades de beta. Su color ambarino y sus aletes recortadas a la perfección en negro van a aportar muchísima vista sin importar el biotopo o el estilo de acuario que vayas a elegir montar. Eso sí a la par de su singularidad está su costo y cotización. No son fáciles de conseguir y tienen un precio elevado pero si eres partidario de los betas este podría llamarse fácilmente el soberano de esta especie. Sin duda un merecido primer lugar para este 2022. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado y que hayas descubierto a más de una especie desconocida para ti. Veremos que nos aguarda el siguiente año con las especies que iremos descubriendo en este increíble hobby. Antes de despedirme me gustaría agradecerte por compartir con nosotros un año más y con su apoyo poder seguir disfrutando más y más años venideros. Felices fiestas y hasta la próxima. ¡Gracias!